Erika Buenfil le habría regalado un camionetón a Emanuel Palomares como prueba de su amor. Erika Buenfil sorprendió con su segundo aire en los medios de comunicación, pero con ese otro ventarrón llegó el empoderamiento y ahora se da una nueva oportunidad en el amor. Su corazón disfruta de esas mieles del triunfo y a la regia no le importa pagar para estar con un joven que es casi tres décadas menor que ella. La todavía reina del TikTok no solo promueve a su nuevo amor, el joven actor Emanuel Palomares, a través de sus redes sociales. Además, le consigue trabajo en la telenovela Perdona Nuestros Pecados. Por si fuera poco, le regaló tremenda camioneta de alta gama a su querido. Y no le importa que la llamen Cougar, pues ella es feliz y se le ve. Buenfil y Palomares se conocieron en abril del 2021, cuando ambos participaron en una sesión fotográfica para la revista People en Español. Desde entonces, empezaron los coqueteos con la reina de las telenovelas en la década de los 80 y 90s, hasta que finalmente iniciaron una relación que ella prefirió guardar en secreto. Mientras que Palomares, nacido en Venezuela, pero naturalizado mexicano, es conocido por la relación que tuvo durante casi tres años con la rusa Irina Baeva, según él fue quien terminó con ese amorío, argumentando que tenía que crecer, así que debía deshacerse de la piedra en el zapato. Con Erika salieron unos meses y fue en las vacaciones del verano del 2022 que formalizaron su romance secreto. Algunos especialistas en notas del corazón aseguran que la noticia se revivió para elevar el rating de la telenovela Perdona Nuestros Pecados, donde comparten créditos y, por cierto, fue la buenfil quien le consiguió ese papel a él. Erika no solo le dio trabajo, sino que antes de eso había impulsado la carrera del venezolano en redes sociales. En varias ocasiones, quien dio vida a Marisela Ocampo en la telenovela Amor en silencio, cuando Emanuel todavía usaba pañal, lo invitó a crear contenido para que la gente los viera juntos y lo identificaran a él. Desde siempre, la pareja ha sido atacada por la diferencia de edades, aunque hay quienes apoyan esa relación un tanto dispareja y hablan de un amor sincero. Sin embargo, hay quienes se lanzan con todo y aseguran que bien podrían ser madre e hijo, pues la diferencia supera los 27 años. Precisamente fue en junio del 2022 cuando Erika presumió en su cuenta de Instagram que ya salía con el joven actor y éste respondió la publicación diciéndole que la amaba. Adornó ese comentario con un emoji de corazón y un beso enamorado. Ya no había más duda del nuevo romance. A más de seis meses, Emanuel se pasea en lujosa camioneta de color negro, la cual fue regalada por la mismísima reina del TikTok, plataforma que le ha dado a ganar mucho dinero y que ahora ella disfruta de su fortuna haciendo generosos regalos a sus seres queridos sin preocuparle costos ni el qué dirán. Erika Buenfil, exnovia de Luis Miguel, presume su alto poder adquisitivo y a seis meses de tener un noviazgo con el también actor Emanuel Palomares, casi 30 años menor que ella, se da el lujo de regalarle un camionetón a su novio. Así es como la reina del TikTok vive su segundo aire y disfruta de esos nuevos aires de romanticismo.